Hacerse cargo de cada uno de los roles que cumplen, como funcionarios, elegidos por la gente, y hay una gestión. Y la obra de secundaria 2 depende de la provincia de Buenos Aires, es de la DPIE, la dirección de infraestructura. Depende de la gestión de la provincia de Buenos Aires y tienen que hacerse cargo. Cada uno tiene un rol y una responsabilidad. Cuando uno asume un cargo, tiene que agotar todos los recursos necesarios. Si tienen contacto directo con la gestión de la provincia de Buenos Aires, hay que asistir a esos contactos y ver qué es lo que está pasando y cómo se resuelve. No podemos seguir esperando. La situación de secundaria 2 del edificio actual es desesperante. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Realmente qué tenemos que esperar? ¿Que ocurra un accidente? ¿Que ocurra una desgracia? Fuera de nuestro sindicato, ¿no? Teba, no hemos visto gente con la preocupación genuina, ¿no? Funcionarios, sobre todo con esta genuina preocupación, porque es una urgencia. Yo creo que tiene que ver con los grados de preocupación genuina. Me parece que es fácil decirlo desde afuera. Es fácil decirlo desde un lugar ajeno al día a día, ajeno a no saber nunca qué ocurre. Incluso nosotros estamos habituados a que cada día que llueve los docentes y los alumnos preguntan si pueden ir a clases, si están en condiciones. Y no podemos naturalizar eso. Claro. No se puede naturalizar. Entonces, insistimos con esta denuncia porque es nuestro rol y cada uno en su puesto, dado que ha sido votado por la comunidad, tiene que asumir la responsabilidad que corresponde. Si tienen la posibilidad de levantar un teléfono y llamar a un ministro, pues no esperemos 30 días. No esperemos un mes más. No esperemos el ciclo electivo 2019. En estas condiciones no sabemos si vamos a poder arrancar en 2019 en ese establecimiento con esas condiciones. ¿Cuántos alumnos asisten a la secundaria? Y son aproximadamente creo que 300 entre docentes, auxiliares y... Tiene dos turnos. Tiene dos turnos. Tiene turno mañana, turno tarde, las dos orientaciones contables y la orientación de la tarde en artes, que es muy importante para el distrito porque es la única que hay. Y la verdad que uno, yo que soy docente de secundaria 2, que he transitado mucho tiempo ahí, el dolor que significa que lo tomen como un tema al azar, ¿no? Y que no tengan la conciencia de saber que están en riesgo todos los que están ahí adentro, es lo que indigna, ¿no? Esa desidia, porque no hay otra palabra, es desidia de tirar la pelota para otro lado y no hacerse cargo de la situación actual. Gracias.